...le gustaba recibir al Che Dar. ¿A todo se le puede poner queso, a Feli? No, para mí no. Ahí está. ¿Ves? Acá el pocho, departamento soltero, todo queso. Te salva de todo. No, pero te arruina muchas cosas. ¿Qué no? ¿Qué arruina? ¿Los mariscos con queso o no? ¿Gratinados? Claro, hay gente que pone unos chipirones gratinados. Yo prefiero que no. Ahí está. Hay un montón de cosas que no. ¿Machas a la parmesana y se come sobre todo en otros lugares? Claro. Sí, bueno, ahí sí, pero yo pienso que, no sé, por ejemplo, una pasta. Todos piensan que la pasta puede tener queso. Para mí hay ciertas pastas que no. Exactamente. ¿Con mariscos, por ejemplo, no? Tinta de calamar, que tiene otros sabores re delicados, que vos le vas a dar parmesano. Exactamente. ¿Y qué pasta iría sin queso? No, esta que te digo, en realidad la que acompaña una salsa más delicada o, por ejemplo, con... En Italia a veces es un sacrilegio ponerle queso, algunas pastas y, por ejemplo, no sé si mucha gente lo sabe, en Italia el cappuccino es antes de las 11 de la mañana. El que pide cappuccino después de las 11 de la mañana es un sacrílego, es un hereje. Lo anotamos. Bueno, vamos a ver los resultados parciales. Me gusta porque ya empieza a ponerse competitivo.